Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un PLC y una HMI de la marca Keygens. En específico trabajaremos con estos modelos, el PLC KV-8000 y la HMI VT5-X10. En específico los requerimientos que necesitamos es el software KV Studio en su versión 11, ese es el que vamos a utilizar, el PLC como habíamos dicho KV-8000, esta es la imagen. También utilizaremos el software VT Studio en su versión 8 para crear el proyecto de nuestra HMI VT5-X10. Primero utilizaremos un cable de USB tipo A a tipo B, es este que se muestra aquí. De esta manera descargaremos primero el proyecto a nuestro PLC, después también con un cable de USB descargaremos el proyecto a nuestra HMI. También vamos a configurar la IP de nuestro PLC y la IP de nuestra HMI para al final podernos conectar a través de un cable de Ethernet y crear una pequeña red con ayuda de un switch. De esta manera estaríamos nosotros en línea con nuestra HMI y con nuestro PLC desde nuestra computadora y también estos dos equipos se estarán comunicando. Ok, entonces los invito a ver el siguiente video, en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gusta este tipo de contenido un pulgar arriba es de mucha ayuda. Si les gusta también el contenido de esta marca Keygens, pues también lo pueden dejar en los comentarios, algunas sugerencias. Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues vamos a ver cómo se realiza este procedimiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir KV Studio en su versión 11, aquí en File le ponemos Nuevo Proyecto y aquí vamos a poner Comunicación-HMI. El PLC, el modelo que yo tengo es el KV8000, si ustedes tienen otro pues aquí lo van a elegir. La ubicación yo lo voy a colocar aquí y simplemente le pongo OK y esperamos a que se cree nuestro proyecto. Aquí al inicio nos va a pedir que si queremos hacer un Recorder, vamos a poner que agregarlo después y aquí nos dice que si queremos leer la unidad que tenemos en caso de que estemos conectados. En este caso yo estoy conectado por USB al PLC y le voy a poner que si quiero leer la unidad. Y aquí ya seleccionamos esta opción y aquí seleccionamos esta opción para extraer la información de la unidad. En este caso son las tarjetas de entradas y las tarjetas de salida. Tenemos dos tarjetas de entrada y una de salida. En caso de que ustedes no tengan estas tarjetas conectadas pues simplemente se brinca en este paso. Voy a poner aquí Aplicar y le voy a poner aquí en OK. Muy bien, aquí vean cómo aparecen estas opciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear unas variables. Vamos a asignarlas. Vamos a ver dos métodos cuando es por direcciones y también cuando es directamente las variables. Vamos a crear una que se llame botón, guión bajo uno. Va a ser de tipo, bueno es botón, guión bajo, bueno botón uno. Creo que es porque no puedes poner guión bajo. Le pones booleano y aquí lo vamos a asignar a DM 0.0. Ok. Y de una vez vamos a agregar otro botón. Dos. Va a ser también de tipo booleano. Y aquí le vamos a poner de 0.1. Después vamos a colocar aquí lámpara 1.1. También va a ser de tipo booleano. Perdón. Y esta la vamos a colocar a D 1.0. Ok. Entonces aquí ya nos vamos a salir. Ahora, aquí en la parte superior aparecen algunas funciones principales que vienen siendo los contactos y bobinas. Vamos a presionar aquí para agregar un contacto y le ponemos botón 1. Después vamos a presionar el renglón que está en la parte de abajo. Presionamos el contacto y le ponemos botón 2. Ok. Ahora para unirnos en paralelo tenemos que presionar este botón. Es una línea en vertical y ahí está la línea. Ahora tenemos que presionar, colocar línea horizontal para llegar hasta el final. Y en la última línea debemos de colocar nuestra bobina. Que en este caso va a ser la lámpara. Ok. Vean cómo nos aparece el nombre de nuestra variable. Y en la parte de abajo nos aparece también la dirección. Otra manera es que nosotros podemos colocar aquí. Enter. Y podemos colocar aquí, por ejemplo, otra variable que se llame botón 3. Le damos Enter. Nos aparece en rojo. Podemos darle clic derecho y registrar la variable como global. Esta es una opción en esta versión. En versiones anteriores al parecer no está. Entonces, si ustedes no lo tienen, pues háganlo de esta manera por direcciones. Aquí nos vamos a variable y vean cómo nos aparece las tres que habíamos creado y la nueva. Esta no nos aparece una asignación de un dispositivo. Esa es la diferencia. Ok. Aquí ya le vamos a dar muy... Estamos bien. Y ahora, pues, vamos a irnos en línea por USB. Aquí ya estamos conectados por USB. Le voy a poner OK. Si ustedes están por Ethernet, pues simplemente, si ya saben la IP de su PLC, pónganlo aquí. Muy bien. Aquí yo le voy a dar por USB. También, aquí yo me voy a poner en PLC. Y, por default, nos aparece esta IP. Cuando nosotros descarguemos, se va a descargar con esta IP. Importante saberlo. Si ustedes la quieren cambiar, pues aquí le colocan otra IP. Y cuando lo descarguemos, se le va a descargar esa IP. Yo así lo voy a dejar. Ahora me voy a ir aquí otra vez y le voy a seleccionar transferir al PLC y entrar en modo monitor. Ok. Aquí ya lo transferimos. Le ponemos ejecutar. Ponemos que sí queremos sobreescribirlo. Ponemos en modo RUN. Ahí ya está en modo RUN. Y, por ejemplo, si yo le doy doble clic, no se enciende hasta que yo presione el botón 3. Si yo le doy doble clic al botón 2, no se enciende hasta que presione el botón 3. Si yo apago el botón 1, se sigue manteniendo porque están tanto botón 2 como botón 3. Y si yo apago botón 2, se apaga también la lámpara. Entonces, nuestra lógica ya está funcionando. Ahora, vamos a pasar a VT Studio para crear el proyecto de la pantalla y después enlazarlos. Vamos aquí a abrir VT Studio en su versión 8. Es la versión que yo estoy utilizando. Vamos a crear un nuevo proyecto. El modelo de mi pantalla es VT5X10. Aquí está. Y aquí nos pide colocar el modelo de nuestro PLC. En este caso es el KV8000. Simplemente dejamos todo como aparece por default y le damos en OK. Ahora, aquí por default se nos crea esta pantalla. Nosotros podemos ir creando más pantallas. Yo aquí lo que hago normalmente es que esta opción la deshabilito. Y también deshabilito esta otra opción. Y ahora a este le voy a poner aquí, por ejemplo, clic derecho, configuración. Y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner aquí principal. Es importante que les pongan un nombre para que lo identifiquen en un futuro. Aquí yo le pongo cerrar y vean como ya esta carpeta que se crea dentro de esta carpeta está nuestra pantalla principal. Vamos a darle clic, doble clic y vamos a cambiar el color. Vamos a poner que sea un color blanco. Le damos OK. Y vamos a agregar ahora nuestros botones. Vamos aquí a partes. Switch. Vamos a poner aquí un switch. Y también vamos a poner una lámpara. Aquí vamos a colocar la lámpara. Entonces aquí en el botón vamos a poner aquí botón. Botón 1. Bueno, aquí vamos a ponerle true size. Y vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí está. El estilo lo podemos cambiar. Si ustedes quieren, yo así lo voy a dejar. Y pues aquí yo le voy a poner otro. Y lo voy a copiar y pegar aquí. OK. A este le voy a poner botón 2. Y a este último le voy a poner botón 3. Lo voy a copiar. Y lo voy a seleccionar y los pongo un poquito más arriba. Muy bien. Este es el estado encendido, el estado apagado de nuestra lamparita. Ahora aquí tenemos que colocar la lámpara. Le ponemos lámpara. Igual vamos a crecer el tamaño. Por ejemplo, ahí está en 59. Está un poquito más grande. Aquí lo vamos a dejar. Ahora el siguiente paso pues es direccionar. ¿Cómo lo direccionamos? Bueno, recuerden que aquí tenemos D0.0 y D0.1. Le damos doble clic. Y aquí nos dice el Target Bit Device. Es el dispositivo de nuestro PLC. Existen varios dispositivos. Como pueden ver, tenemos todas estas opciones. Nosotros las que usamos son las DM. Vamos a situarnos aquí en DM. Y uno es 0.0 y otro es 0.1. El 0.0 así lo dejamos. Le damos OK. Y vamos a seleccionar el modo que va a ser Set Momentary. Vamos a ponerle aquí OK. Bueno, aquí en Set Bit. Sí está bien esta opción de Set Bit. Le damos OK. Ahora aquí, de nuevo. Vamos a elegir aquí DM. Y ahora le ponemos 0.1. Es este que está aquí. 0.1. Y le damos OK. Y ahora el tercero pues no tiene dirección. Aquí no aparece la dirección del tercero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí en esta opción vamos a ir Device Comment Variable List. Si no les aparece esta opción, tenemos que ir aquí a View, Device Comment Variable List. Vean cómo se quita. Y aquí ya se pone. Nos vamos aquí a Variable. Y después aquí le ponemos Importar. Aquí nos dice cómo lo queremos importar. Si de algún proyecto que ya tenemos a un dispositivo externo. Nosotros vamos a seleccionar KV Studio. Después, KV Studio Currently Running. Para esto es importante tener corriendo actualmente nuestro programa. Y le ponemos, o abierto más bien. Solamente con que esté abierto. Le ponemos Ejecutar. Va a cargar aquí todas las variables que tengamos creadas. Y vean cómo ya nos jaló todas las variables. Entonces, ahora el siguiente paso que podemos hacer es simplemente jalar este y ponerlo aquí en el bit. Ok. Vean cómo se colocó de manera así, tal cual, correcta. Y también lo podemos hacer con la lámpara. Con la lámpara lo podemos hacer igual. LAMBIT. Ahí está. Y con esto ya se encenderá. O también la lámpara lo pudimos haber hecho de esta manera. Aquí lo ponemos con DM y con 1.0. Ya ustedes eligen la manera en la que lo quieren hacer. Ok. Ahora, pues, tenemos que enlazarlo con el PLC. Le tenemos que decir hacia quién, con quién se va a comunicar. En este caso vamos a poner PLC Communication Condition. Tenemos uno ya. Y como las IPs que aquí maneja por default Keygens, la del PLC 192.168.0.10. Si ustedes la cambiaron, tienen que volverla a regresar. Recuerden que la IP de nuestro PLC es 192.168.0.10. Entonces, aquí también tenemos que colocar la IP de nuestro PLC. Igualita. Tenemos que colocar igual para no tener problemas. Ok. Entonces, ahora regresamos aquí a nuestra pantalla. Una vez teniendo esto, también tenemos que indicarle qué IP queremos que se le descargue a nuestra pantalla. Importante, si ustedes quieren que se les descargue otra IP, pues, aquí le pueden poner, por ejemplo, la 12, la 13, la que ustedes quieran. Si ustedes tienen seleccionada esta opción, le va a descargar la IP que tengan ustedes aquí colocada. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a descargar esto. Vamos a ir aquí a Communication, por Settings. Nosotros, si ustedes saben la IP de su pantalla, pues, la colocan aquí. Si no la saben, lo hacen por USB, con el cable de USB. Aquí le damos en OK. Y ahora vamos a ir otra vez aquí a Comunicaciones y vamos a decir esta opción. Queremos pasar la información que está en la PC a la HMI-VT. Le ponemos toda la información. Y, bueno, aquí el detalle es que yo estoy conectado al PLC por el de USB. Entonces, ahora aquí me voy a ir a Editor. Y, pues, ya sabemos la IP del PLC. Vamos allá a Ethernet. Vamos a poner aquí 192.168.0.10. Vamos a ver si nos recibe el ping. Vean cómo ahí estamos conectados. Obviamente, yo estoy conectado por Ethernet también al PLC. Aquí le doy OK. Me voy aquí a Monitor. Y ahí ya estoy. Entonces, ahora lo que voy a hacer es desconectar el PLC del cable de USB. Y lo voy a conectar en la pantalla. Ahí ahora sí ya estoy conectado. Voy de nuevo aquí a Comunicaciones. Y ahora sí le ponemos All Data. Vean cómo ahí ahora sí ya está comenzando. Va a descargar nuestro proyecto. Como habíamos dicho, tenemos la opción de el simulador. Yo le voy a poner aquí el VT Simulator. Y voy a poner aquí conectado con el PLC. Le voy a poner aquí iniciar la simulación. Y esperamos. Aquí ya tenemos nuestra simulación. Eso es lo que yo tengo realmente en la pantalla. Vamos a abrir también nuestro PLC. Windows derecha. Y bueno, aquí se puso muy chiquito. Le presiono aquí. Y vean cómo se enciende nuestro botón. Voy a ir al botón 2. Y ahora al botón 3. OK. Vean cómo ahí están encendidos. Lo voy a encender el botón 3. Y ahora al botón 1. Vean cómo se enciende nuestra lámpara. Si presiono el botón 2, también se enciende nuestra lámpara. Entonces, de esta manera nosotros ya enlazamos nuestros botones con nuestra pantalla. Y también nuestra lámpara, nuestra bobina con nuestra pantalla. Lo hicimos de dos maneras. Directamente con las direcciones y también con las variables importándolas en nuestra pantalla. Entonces, esto sería todo de parte de este video. Espero que les haya gustado, que les sea de información, que les sea útil. Si les gustó, un me gusta es bienvenido. Es de mucha ayuda. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal. Activar la campanita. Y espero próximamente traer un poquito videos más de estos equipos de marca Keygens. Que la verdad, pues sí, están muy interesantes. Y son muchas cosas las que puedes hacer con estos equipos. Entonces, de nuevo, invitarlos a suscribirse al canal. Y pues, muchas gracias por el apoyo que le han brindado.